El partido Arena había utilizado estos fondos para la campaña del expresidente Elías Antonio Saca. Entonces aquí ya con un poco de determinación y siempre dándole fiel cumplimiento a las leyes y a las resoluciones judiciales, es que se toma esta acción que es eminentemente civil. Aquí vamos a recuperar esos 10 millones de dólares al partido Arena como gobierno. Ya en el Ministerio de Hacienda tenemos congelados 2.9 millones de dólares y los bienes que se han incautado se suman para hacer un total casi de 3.9 millones de dólares. Naturalmente, y aquí le va a corresponder a la Fiscalía General de la República, seguir haciendo todas las acciones legales pertinentes para encontrar estos muebles o inmuebles y poder reparar el daño de estos 10 millones de dólares que naturalmente van a ser utilizados para los fines que originalmente el donante, en este caso Taiwán, le entregó al gobierno de El Salvador. Si queremos construir realmente el país que nos merecemos, debemos de hacer justicia con ese pasado, por esa, ya lo decía yo en mi tweet, definitivamente casi por 30 años estuvimos secuestrados por una casta política que prefirió siempre resolver sus problemas, financieros a costa de nuestra gente, tuvieron la desfachatez también de negociar con estructuras irregulares, en este caso con las pandillas, para ganar votos y así continuarse y perpetuarse en el poder. Sin embargo, todo esto por dicha ha llegado a su fin y ya no corresponde a nosotros, como gobierno del presidente Nayib Bukele, empezar a hacer justicia. No es algo ya, incluso en este caso en específico, ya la Cámara de lo Penal lo decía, que debería comparecer el partido Arena para poder hacerse responsable de estos 10 millones de dólares, que queda demostrado en todos estos diferentes procesos que al estilo de la bofetada de payasos montaron los exfiscales porque sabían que no iban a llegar a nada, que el dinero efectivamente llegó a las cuentas del partido Arena y que fue utilizado para la campaña. Adicionalmente, cuando el gobierno en aquel momento les devuelve la deuda política, ellos tampoco tuvieron la honradez de devolver ese dinero para que fuera a parar a las víctimas de los terremotos del 2001. Ellos, en una mirada corta, digamos, o un pensamiento corto, siempre trataron de asfixiar las acciones penales. Lo que sucede con una acción de extinción de dominio es una persecución civil de los bienes porque naturalmente lo que buscamos es que esos 10 millones de dólares regresen a las arcas del Estado y podamos utilizar ese dinero para los fines que fueron originalmente conceptualizados por el donante. Nos corresponde, como Gabinete de Justicia y Seguridad, poder acompañar a la Fiscalía General de la República en esto. Por supuesto que todas las acciones que nos sean encargadas para ir a inmovilizar estos vehículos, los inmuebles de los cuales ya se tienen dos, que es la sede de Aguachapán y la sede de San Salvador, y cualquiera otro que sea, que las investigaciones arrojen que fueron transferidos cuando ya se conocían, cuando se empezó a conocer de este caso, porque naturalmente es de prever que ellos hicieron alguna acción para cuidar estos bienes de futuras acciones y pues naturalmente eso es parte de lo que se va a develar durante estas investigaciones que son eminentemente civil y vamos tras el dinero, porque precisamente las acciones penales nunca las ejecutaron como debía ser y siempre se hacían aún sacrificando algunos de sus actores, pero a sabiendas de que la acción penal ya era nula. La Asamblea Legislativa nos ha requerido alguna información porque naturalmente el Ministerio de Justicia y Seguridad no fue la excepción, por eso yo manifestaba que habíamos estado secuestrados por esta casta política mafiosa, ellos no sólo desviaban los fondos donados por países amigos para campañas publicitarias, sino que también desde el seno de la Asamblea Legislativa se repartían esos dineros y los colocaban en sus ONGs de fachada y esto pues naturalmente con el paso de los años se convirtió casi que en un mecanismo y por supuesto que estamos abiertos a poder colaborar con la Asamblea Legislativa y específicamente con esta comisión para poder desarticular definitivamente ese mecanismo e ir y tomar todas las acciones, eso ya va a corresponder cuando el caso pase a sede fiscal, pues hacer todas las averiguaciones o indagaciones con estas ONGs y si el delito penal ha prescrito por A o B motivo, sabemos que tenemos esta herramienta civil de extinción de dominio y lo que sí tenemos siempre es el compromiso con la ciudadanía para poder hacer justicia, el combate a las estructuras criminales es a todo nivel, políticos de cuello blanco que ostentaron el poder por más de 30 años y que vaciaron por diferentes canales las arcas del Estado en detrimento de las escuelas de nuestros jóvenes, en detrimento del equipamiento y compra de medicamentos de hospitales, en detrimento de nuestra infraestructura. Por eso es que aunque en un delito económico no haya sangre, en definitiva hay una gran cantidad de salvadoreños que mueren por no tener las condiciones de educación para salir adelante y de salud por un mal tratamiento en los hospitales, porque todo ese dinero, solo imagínate el caudal de dinero que hay en estas ONGs de fachada, cuántos salvadoreños hubiéramos podido sacar adelante desde la óptica de la educación y desde la óptica de un tratamiento adecuado en nuestro sistema público de salud.